Bienvenidos a nuestro programa, esto es Galería TV, porque la ciudad no es solo un espacio físico, sino un intercambio de expresiones. Aquí te mostramos algunas y así arrancamos. En Salta pasan cosas y Galería TV las registra para vos. Santiago visitó Arte Salta 2011, la feria que reúne a galerías, espacios y grupos para difundir y comercializar arte. En la sexta temporada de la feria, Galería TV te muestra a los artistas y sus creaciones. ¡Gracias! Estamos con Julián Guiné, él es francés, está radicado en Salta. Contanos Julián, ¿en qué se basan tus obras? Bueno, mi obra se basa, digamos, me inspiro mucho de lo que sería ahora en esta época del Renacimiento, digamos. O sería el cuadro de Da Vinci. Bueno, en eso me inspiro, pero con estilo bastante particular. Pinto muchas mujeres gordas, seguramente bueno. Bueno, quiero creer que no te basás en las chicas Salta. No, obviamente que no, 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 no. Es imposible. Bueno, muchísimas gracias Julián y nosotros seguimos recorriendo la muestra. Estamos con Fran Speicher, él hoy está invitado a pintar en vivo en el arte Salta. ¿Cómo está Fran? Todo bien, vos. Bien, todo muy bien. Contanos, ¿en qué se basa tu arte? Bueno, el estilo que yo utilizo en mis pinturas es el arte pop, que es un estilo que surge a finales de los años 50, principios de los 60, que es como una ironía de la sociedad consumista. ¿Dónde podemos encontrar el arte de Francisco hoy en Salta? Bueno, estoy exponiendo, ahora tengo una muestra permanente en el bar del MAC, acá en Salta 90, frente a la plaza. Bueno, muchas gracias y seguimos con la muestra. Estamos con Gabriela Messina, ella es fotógrafa. ¿En qué se basa tu arte? Bueno, me gusta mucho la gente. Me gusta trabajar con la gente y siento que tengo ahí un camino que se abre fácil y yo lo disfruto también. Así que no es una pelea por ir, sino que es algo que fluye, que funciona. Y puntualmente, en esto que nos trajiste, Arte Salta, nos estás mostrando una obra en particular que tiene gente mayor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que querés transmitir con esto? Felicidad, alegría, paz. Exactamente. ¿Y cómo reacciona la gente con la muestra? Bueno, es lindo porque siempre hay una abuela por ahí dando vueltas en toda la vida de cada uno. Entonces, se me dice, me hace acordar de mi abuela, hubo hace mucho que no la llamo. Aparte es de todas las edades, desde gente joven, adolescentes, hasta gente muy grande que recuerda a sus parientes ya fallecidos. Entonces, hasta el 10 de septiembre, acá en la Galería El Palacio, primer piso. Primer piso. Ahí está. Estamos con Isidoro Zang. Él fue uno de los tres jurados del Arte Salta. Contanos, Isidoro, ¿cómo estás? ¿Cuál fue el criterio para elegir estos ganadores del Arte Salta? El criterio fue bastante complicado porque había gente que había presentado series de fotografías, es decir, uno podía seguir una línea y otra gente tomó fotos en forma individual. Exactamente. ¿Y cómo ven los artistas salteños en este espacio en el Arte Salta? Mira, me interesa mucho Arte Salta. Me interesa que se siga apoyando. Es una cosa que todos tenemos que apoyar porque es un esfuerzo privado donde cada vez se abren más cosas y hay que compartir. Así se va creciendo, mirando la obra de otro. En el Cliquear de hoy, abrimos una ventana al talento. Te traje una cantante, percusionista y compositora, mujer argentina. Chequeá a Mariana Baraj. La Baraj es parte del rock, el pop y la música popular de Argentina desde hace ya 20 años. Mariana formó parte de las bandas legendarias Man Ray y Catupecu Machu y compartió escenario con los grandes de la música como Jaime Torres, Teresa Paró de Liliana Herrero, también con los Guaira y Abel Pintos, entre otros. Tiene cuatro discos editados como solista y con ellos recorrió festivales alrededor del mundo. Tocó en Europa, en Japón, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. En el 2005 ganó el premio Clarín como revelación de folclore. Y en marzo del 2008 tocó para la MTV Unplugged en el disco de la mexicana Julieta Venega. Mariana también es la imagen del diseñador argentino Martín Churba, quien se encarga personalmente de su vestuario para cada una de sus presentaciones. Su nuevo trabajo, Churita, contiene por primera vez música original compuesta, reglada y dirigida en su totalidad por Mariana. Este año 2011, el amor trajo a la Baraj a Salta y parece que planea quedarse por aquí. Buenísimo, un talento a que importamos y que llega para sumar su energía a nuestra música y poesía. Clique a marianabaraj.com Siguiendo una tendencia mundial, grandes casas de diseño argentinas eligen para imagen de sus marcas a reconocidas actrices. En el segmento glam de hoy ponemos la mirada en dos colecciones, protagonizadas por Calu Rivero y Julieta Cardinali. Además de mucho rock, ambas tienen gran pasión por la moda. Modelos, cantantes y actrices famosas diseñan ropa para firmas reconocidas y otras hasta dan el gran salto y crean sus propias marcas. Está claro que ellas tienen criterio de la estética y mucha visión de moda, ya que son íconos que miles de personas siguen hasta el mínimo detalle. Pero lo más importante son las posibilidades de que sus creaciones alcancen el éxito. No hay duda de que despiertan el interés de mucha gente y mueven los medios con la publicidad necesaria para lograr ventas. Calu Rivero, la elegida, realizó una edición especial para una reconocida marca nacional con su nombre, inspirada en el glam rock de los años 70. La multifacética Calu ha demostrado que además de ser un amante del fashion, es una gran actriz, convirtiéndose en la nueva chica in del momento. Julieta Cardinale lleva más de 6 años como cara de otra importante firma argentina y desde el 2009 tiene su propia línea por Julieta dentro de sus colecciones. Este año Julieta propone para su propia línea el título Love in Excess. Para esta temporada, Love in Excess se prende de la psicodelia de los 70 y el estilo pop de los 80, con referentes como los Rolling Stones y Gem and the Holograms. Lejos de Andrés Calamaro y madre de tiempo completo, Julieta se confiesa como una coqueta con lo justo y lo necesario. ¿Novedades, estrenos, entrevistas? Después de la tanda te traigo novedades, estrenos, entrevistas y tu agenda para el fin de semana. ¡Ya vengo! Para toda la gente de Galería TV, no sé en qué local estás de esta galería, pero te mando un beso grande. Julián Wech desde Capital Federal para todos los salteños y Salta la Linda. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Suscríbete al canal!